Bueno, pues nosotros hablamos de cómo la inteligencia artificial puede ayudar para detectar el cáncer en las etapas tempranas. Y la verdad es que la inteligencia artificial se ve en todos los sectores y hemos mejorado muchísimo, pero nos gusta este tema porque nos gusta que la inteligencia artificial también esté ayudando a buenas causas, que puede cambiar la vida de las personas y por eso decidimos hablar de esta charla. En la charla hablamos de la dificultad que hay al detectar el cáncer en las etapas tempranas, porque muchas veces se les da el mismo estudio a varios oncólogos y no dan el mismo diagnóstico. Esto pasa porque los primeros signos del cáncer son microcalcificaciones y glándulas intramamarias que son muy pequeños y muy difíciles de detectar. Y nosotros nos queríamos centrar en cómo podemos ayudar a clasificar las mamografías en las etapas tempranas para poder prevenir que el cáncer crezca y que sea ya más difícil para la paciente y que tenga que llevar unos procedimientos mucho más intrusivos. Pues tanto Daniela como yo creemos que son eventos muy importantes y nos encanta participar en ellos porque al final desde pequeños se dan los estereotipos de que los niños son muy buenos para la tecnología y demás y las niñas pues enfermería u otros tipos de carreras, que realmente no es así. Realmente tanto los chicos como las chicas podemos hacer cualquiera de las dos cosas y está bien tener referentes tanto femeninos como masculinos y eso hace unos años no estaba pasando porque cuando pensábamos en referentes tecnológicos siempre nos venían nombres de chicos y demás y está bien que se estén favoreciendo este tipo de eventos donde las chicas sean las que dan la presentación o demás para que las niñas vean que realmente no pasa nada si se quieren dedicar a tecnología y que está guay. Entonces esto pasaba también un poco hace años en las carreras y sigue pasando y aunque se está mejorando todavía queda mucho camino por hacer entonces por eso Daniela y yo participamos en este tipo de eventos para que la gente vea que es para todos. Queremos animaros a participar en este tipo de eventos aunque no sean las charlas pues a ir a verlos y demás porque la verdad que el nivel es muy alto, son eventos que hay muy buen rollo entre todos los asistentes, los speakers y demás y bueno pues el 7 de marzo hay uno en Madrid así que si os animáis por allí nos veremos.